Estaba más cerca de mis seres queridos, bueno, mis hijos, básicamente esa era mi vida. Era el trabajo y luego el trabajo, la diversión, paseos, compartir con la familia. Pues mucho más libre, ¿no? Un poco más relajado, más tranquilo, no con tanta atención con todo esto que ha venido a pasar. Pues lo tenía prácticamente todo, pero llegó el COVID y pues la mayoría de nosotros, sobre todo los personas mayores de 50 años, quedamos sin empleo. Y pues siempre dejar una vida atrás es difícil, ¿no? Y volver a empezar es un poco tormentoso. Y en mi caso personal, extraño mucho, mucho el cine, porque yo soy de los que voy muchísimas veces al cine. No he podido ir a visitar a mis abuelitos, no he podido, porque pues ellos, mi abuelito ahorita está un poco, pues, muy enfermo. El viajar, porque ya uno no viaja con la misma tranquilidad. El pensar en tantas personas que se nos han ido, amistades, familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!